Este es el secreto que transformará tus sesiones de masaje. Si estás comenzando tu camino como masoterapeuta y quieres aprender la técnica que transformará la experiencia de tus clientes, entonces estate atenta, porque te voy a contar todo sobre el masaje humanizado y cómo no sólo fideliza a tus clientes, sino que además proporciona una sesión inolvidable. Y eso es lo que queremos hacer, porque ahí es donde entra tu independencia financiera, mujer. Te voy a contar cómo empezar con buen pie con el masaje humanizado. Soy Ana Marta, soy fisioterapeuta dermatofuncional, trabajo con masajes desde hace 18 años y mi misión es ayudar a mujeres como tú a conseguir la independencia financiera a través del masaje humanizado. Pero te estarás preguntando, Ana Marta, ¿cuál es la diferencia entre una masoterapeuta normal y una masoterapeuta humanizada? Bueno, la diferencia entre una masoterapeuta humanizada es que sabe escuchar sin juzgar, escucha a su cliente, incluso sabe entender tanto a nuestro cliente de forma individualizada que lo trata muy bien, porque hay que entenderla para poder tratarla. Entiende el dolor, entiende las enfermedades, entiende los signos y síntomas de las condiciones de salud que pueden tener sus clientes e incluso las masoterapeutas humanizadas piden a sus clientes que diligencien una evaluación antes de la sesión que se llama anamnesis. Y luego la masoterapeuta humanizada analiza las respuestas de su paciente y ahí arma un abordaje terapéutico para dar una buena atención con mucha personalización muy bien diferenciada para el paciente que ha respondido las preguntas que la masoterapeuta humanizada le ha hecho. Ves cómo tiene una expectativa y luego siempre ofrece lo que el paciente necesita, así que no hay una receta para el masaje porque cada cuerpo es único y nunca haremos lo mismo con otra persona, ¿verdad? Por supuesto, la masoterapeuta humanizada también tiene una característica muy especial, tiene empatía. Por supuesto, siempre mirará a la paciente pensando en cómo le gustaría que la trataran, ¿qué voy a hacer para no juzgarla? Por lo que ella ha pasado y yo no, ¿sabes? Así siempre sabrás exactamente. ¿Cómo tratarla? Siempre con mucha empatía. Ella preguntará cómo es la presión de la mano, si todo está bien. Después de todo, por ejemplo, para mi madre es una presión de mano diferente que para mi marido. Después de todo, los dos son diferentes y voy a empatizar sabiendo que la señora Fátima, mi madre, le gusta algo más suave y a mi marido le gusta algo más profundo. Siempre vamos a pensar en la empatía, pensando que no voy a hacer que esta persona sienta frío durante mi sesión. Si se le enfría el pie, no va a volver. Nuestro cuerpo huye, le repugna el dolor, le desanima la incomodidad. Así que siempre vamos a mirar esta sesión con mucho cariño y humanización para hacer más cómoda a esta persona, nuestra camilla, ¿bien? Siempre recordando, como acabo de decir, que el dolor abruma a esta persona, por lo que nuestros masajes humanizados no se harán con fuerza, sin ninguna característica de dolor en nuestros masajes, sino con mucho conocimiento de las estructuras que existen bajo nuestra piel. Los masajes humanizados tienen muchos beneficios y te voy a contar algunos de ellos. Los masajes humanizados tratan el dolor y la enfermedad, convierten al masoterapeuta corriente en un masoterapeuta clínico. Los que humanizan el masaje son personas que tienen el poder de tratar a personas con dolores y enfermedades, recuérdalo. Así, personas con hernias discales, fibromialgia, depresión, migrañas, dolor de espalda, dolor de pies, niños con autismo, mujeres embarazadas, niños, bebés que acaban de nacer. Hay un masaje llamado Shantala y tantas otras enfermedades como la depresión y diversas enfermedades físicas y emocionales. Ahí es donde entra la masoterapeuta humanizada. Al fin y al cabo, hace algo muy bonito que se llama conocimiento del masaje. Y eso es lo que aporta la humanización, por lo que nunca va a ser una masoterapeuta que va a tratar a alguien de la misma manera que la persona anterior. No. Tiene mucha diferencia. Hay personalización en sus masajes y alivian el dolor físico y emocional. Vale, recuérdalo. Por eso se hacen inolvidables. Retienen a sus pacientes y dan un servicio de cinco estrellas, que es parte de la personalización en el masaje. Y por supuesto, siempre será mejor profesional que ayer. La masoterapeuta humanizada tiene otra característica. Nunca deja de estudiar. siempre querrá ser mejor que ayer. Hoy mejor que ayer. Hoy mejor que ayer. Siempre. Y de ahí viene ese poder, esa mujer poderosa, esa profesional que sabe lo que hace durante sus tratamientos. Siempre es ladrillo a ladrillo. No se nace sabiendo. No se nace con información. Siempre es un pequeño conocimiento tras otro. Mañana aprenderé algo que hoy no sabía y lo guardaré en mi equipaje para ser mejor profesional. Maravilloso, ¿verdad? Y luego viene el reconocimiento, viene el aprecio y puedes cobrar más por tu sesión, que es por lo que las masoterapeutas humanizadas saben cobrar por sus masajes. Y mira el testimonio de una alumna de Top Corpus. La forma de masaje humanizado es muy diferente a lo que aprendí en la universidad como tecnóloga en masajes terapéuticos e incluso en el curso de Nananá. Cierto, lo he recortado para no exponerlo. En técnica y masoterapia, la forma humanizada es realmente un diferenciador. Ahí lo tienes. Hay un diferencial en el masaje humanizado y eso es lo que quiero que sepas. Pero vamos juntas, porque mira lo que le pasó aquí a esta alumna de Maravilla. Traté a una clienta con dolor de espalda y me pagó el doble. Eran 100 y ella me pagó 200. Cuando eso ocurre, es señal de que la humanización se ha colado por los poros, se ha quitado el dolor, se ha humanizado, se ha hecho inolvidable hasta el punto de que el paciente ve mucho más valor que el precio. Y ahí es donde entra la humanización. Ahí es donde quiero ponerte, mujer. ¿Has pensado alguna vez en empezar tu camino como masoterapeuta, transformando la vida de las personas a través del masaje humanizado? Y si estás empezando, debes saber que es posible construir una carrera sólida y transformadora, aplicando esta técnica desde el principio. Y yo quiero ayudarte a hacerlo. Igual que más de 40 mil alumnas que empezaron con muy poco, con nada de hecho. Con muchos conocimientos. Sí, hoy tienen aprendizaje, hoy tienen una agenda llena de clientes que confían en ellos. Sí, mujer, acabas de ver a estas alumnas y ahí te quiero poner. Pero te voy a enseñar el masaje de posición superior en la práctica, que es un súper diferenciador del masaje humanizado y verás la diferencia entre una masoterapeuta corriente y una humanizada. La masoterapeuta corriente no ve a nuestro paciente con esta visión y vas a identificar ahora cuál es la visión que la masoterapeuta corriente ni siquiera ve. Aquí hay un fenómeno químico-biológico. Cuando le ponemos las manos sobre el cuerpo, liberamos una hormona, la hormona del estrés, y hace que nuestro paciente se desencaje en nuestra camilla. Entonces, fíjate en la visión de las masoterapeutas humanizadas. Ellos saben que aquí en el hombro del paciente hay un músculo que se llama dorsal ancho y está ahí en la zona lumbar. ¿Lo puedes creer? Y cuando bajamos los hombros de nuestra paciente, vamos a relajar su zona lumbar, reduciendo en consecuencia el dolor de espalda que pueda tener, aunque sea un masaje para reducir medidas y saldrá de nuestra camilla mucho mejor de lo que entró. Nunca nadie le ha hecho eso. Así que echa un vistazo a lo que va a pasar entonces. Vamos a poner las manos aquí en el pecho, vamos a hacer unas maniobras muy delicadas y luego mira, mira los hombros. Vamos a bajarlos lentamente, bajarlos, pasar las manos por las fibras de la inserción de este músculo que acabo de mencionar, que es el dorsal ancho o dorsal ancho. Las masoterapeutas humanizadas saben exactamente los nombres de los músculos y dónde están los músculos principales que van a hacer que nuestro paciente se relaje en nuestra camilla y entonces la masoterapeuta humanizada entra con todo. Y mira que es bueno hacer este movimiento también. Cuando sabemos que hay un músculo que está situado aquí y que se refleja en la zona lumbar, vamos a dar masaje muy bien ese músculo. Nos encantará hacer este masaje a nuestro paciente encajando nuestras manos, siempre con el objetivo de relajar la mente y reducir el cortisol en el cuerpo humano. ¿Lo sabías, futura masoterapeuta humanizada?